Y un saludo a mi compa Héctor Sánchez De Meritito, Capilla, Eduardo, Lupe, Jalisco Te quiero amar, sin hablar, sin decir te quiero Vamos a hablar con la piel, será como un juego Hablemos con los ojos, con los besos Hablemos el lenguaje del silencio Sin hablar, los labios buscarán Sin hablar, las manos hallarán Nuestras sombras, perdiéndose en la noche, se amarán Sin hablar, te quiero amar Sin hablar, las miradas lo dirán Sin hablar, las caricias se oirán Como niños, jugando a lo prohibido Sin hablar, te voy a amar Y un saludo a la raza de Tepatitrán, Jalisco Y especialmente a la familia Estrada Y arriba en Culiacardo, oiga Y arriba en Culiacardo, oiga Y arriba en Culiacardo ¡Gracias!